Los XXIII Juegos Magisteriales tendrán como sede el municipio de San Pedro Zacatepeques para el año 2019, donde el Comité Organizador planifica y avanza en la ejecución del mismo. Estamos en fase de organización, hemos cumplido ya con metas de actividades y esperamos ya reunirnos con los propietarios de colegios, con los directores de institutos, con los supervisores educativos de nivel medio de San Pedro Zacatepeques para nombrar las comisiones, para designar las comisiones que van a funcionar en la realización de los XXIII Juegos que se van a realizar en el primer trimestre del año entrante aquí en San Pedro. Estos Juegos tienen un fin primordial para toda la comunidad educativa, donde la persona a quien abordamos da a conocer que... La naturaleza de los Juegos Magisteriales tiene que ver mucho con la salud del maestro, tiene que ver mucho con la, digamos, la fundamentación para el trabajo con los estudiantes, tiene que ver mucho con todo el sistema emocional, o digamos, toda la conducta emocional del magisterio, de la comunidad educativa, para que el trabajo educativo se desempeñe mejor. Si esa es la naturaleza de los Juegos Magisteriales, pues se busca reunir al magisterio en torno a prepararse físicamente mejor, a estar emocionalmente bien, al tener conocimiento de que el juego, que el deporte en el aula son esenciales. Ya a estas alturas que estamos en el mes de septiembre, ya el estrés está afectando a algunos maestros, en consecuencia, nuestros objetivos van a remarcar esto y a trabajar por esto. Necesitamos un magisterio sano. El Estado está obligado a que sus habitantes estén sanos. Varios eventos deportivos, pedagógicos, culturales, entre otros, se desarrollarán en los Juegos Magisteriales en su edición 23 para el año 2019, que tendrá como sede el municipio de San Pedro, Zacatepeque, Departamento de San Marcos, reporta RJ Tarosco.